Hola, muy buenas a todos, aquí Rorito 9, continuamos con un nuevo episodio de Far Cry 4, estamos aquí de nuevo, acompañados por AJ, nuestro protagonista, vamos a hacer la misión que tenemos que hacer de Badra, de la campaña, así que vamos para allá, vamos a hablar con ella, a ver que sucede ahora. Oh, y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre. Sí, ¿crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña, pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente, si hubiera muerto luchando, pero no lo hizo, fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa, al este de Vanapur, ¿aún sigue allí? ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado, Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. Nur controla la zona, por entonces... No va a ser fácil visitarlo. Al este de Vanapur ha dicho, ¿no? Punto de control. Vale, entonces, ¿ahora qué? Ahora, ¿qué hay que hacer? Diario de mojado. Vale. Vamos al mapa. Acampamento de la senda dorada. Ah, esto querrá decir, ¿no? Puff. Puff, 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 puff. Todo esto que ir a... ¿Dónde está? ¡Oh! Mira lo que acaba de ver aquí. Esto mola. Ascender. ¡Hostia! He estado pensando en la imagen que proyecto al mundo y creo que... Qué pesado, tío. En plan, una visita de Dennis Rodman. Tal vez podría hacer que el Galaxy de Beckham jugase un amistoso con mis once mejores... El Galaxy de Beckham, dice... ¿Han muy visto, no? ¡Uh! ¿Qué tal una estrella del pop? Si el dictador de Turkmenistan consiguió que Jailó le cante a él cumpleaños feliz... ...yo puedo conseguir algún clásico. Voy a ver por cuánto me sale Kanye. ¿Le sigues en Twitter? Es una delicia. Está tonto, ¿eh? Me encantaría charlar con él. Este no está ni bien centrado, ya te digo yo. Vamos a hacer la fortaleza... Esta. Fortaleza de Noor. Muy difícil. Juega en cooperativo para regular... ¡Buf! 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 Muy difícil, dice. Porque es que si no, ¿qué podríamos hacer? No, pero es que tengo que hacer eso para avanzar en la historia. También tengo unas misiones de este... Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. No la vamos a jugar. Así. Sí, sin más. Vamos a ir a palo seco. Bueno, gente. Bueno, ya estamos aquí en el fuerte. Me he ido por esta zona de aquí para que no me vean porque... No quería entrar por el puente porque es peligrosillo. Así que vamos a escalar por aquí, por estas montañas que estaba viendo. Y a ver si podemos entrar con sigilo. Pero va a ser muy difícil. Vale, no sé qué ha pasado. Un protobalgo ahí. Vamos a subir por aquí. No sé si subir un poco más. O hay un tío ahí. Lo problema es que me va a ver. Y como mis armas no tienen silenciador a la que piense. Si se diese la vuelta... Ahora... Es imposible que me hayan visto, ¿no? Voy a darle un pedazo de ti a cada uno de mis hijos. Madre mía. Voy a desactivar esta alarma. Vale, quedan dos alarmas. Les estoy poniendo esto, pero... No sé si hay tíos por aquí. Ah, sí. Estoy viendo uno. Pero claro, las alarmas están... En un sitio muy jodido. Claro, esta es una. Guay, es que miento a la peña que hay ahí. Madre mía. Buah, hay mucha peña ahí abajo. No tengo arco, ni tengo nada. Si se ha ido por allí. Si se pudiese matar... ¡Oh! Que me ven. Hostia. Madre mía como me vea. Ah, lo pincho ahí aquí. Ahí estamos. Perfecto. La primera va a estar en acá abajo. Fíjate, una de aquí. No había una ahí. Ajá. Así va a venir por aquí arriba la pelea. No. Me la voy a jugar poquito a poco. Prefiero hacerla así porque si no... No me han visto, ¿no? Sí me han visto. Venga, cara. Estaremos allí en medio minuto. Oh, madre mía. Uf, uf. Cuidado, cuidado. Corre, corre, corre. Escóndete aquí. Uf. Madre mía. Llegando hacia allí a pie. Uf, uf, uf. Qué locura es esta, madre mía. Joder, que viene todo un filado este. Poco a poco, poco a poco. Vamos a coger el frecuentillador. Joder, que no se muere el troco de acá. Joder, que no se muere el troco de acá. Madre mía. No, me he equivocado. Uf, uf, que me muero aquí. Toma, lo maté. Ahí estamos. Bien, otro menos ahí. Madre mía, qué follón. Hola. ¿Quién me ha tirado eso ahora? Corre. Cuidado que viene para acá. Toma, en toda la cabeza que le diréis. Voy a coger la arma esta. Ahí, ahí, ahí. Te tengo que romper la otra alarma. La voy a romper ahora. Vale, ya está. Joder. Uf, que me la pego. No se ha muerto. Corre, 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 corre. Madre mía. No. Cúrate, cúrate, cúrate. Está siendo súper difícil, eh. Pero bueno. Madre mía. La mamá me lia bien parda. Mira dónde está el tío. Bien. Uf. Uf, este viene corriendo, ¿no? Corre, corre, carga. Bien. Bien. Uf, vení un montón. Uf, hay un helicóptero. Lo que me faltaba. Voy a disparar la arma sola. Y a ver cómo mato yo el helicóptero ese. Vamos a ver cómo era un mortero. Viene, 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 viene. No lo he matado. Voy a darle la cabeza. Ahí está. Ah, es el helicóptero, ¿no? Voy a ver si hay algún lanzacohetes aquí o algo. Todavía hay un tío aquí. Vale, bien, bien, bien. ¿Qué cojo de esto? Ahí estamos. Perfecto. ¿Y quién queda? Ya nadie, ¿no? ¿Ha quedado uno? Ah, ha quedado un helicóptero, fíjate. Bu, 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 bu. Así lo puedo dar desde aquí. No. Qué putada. Fíjate dónde está el maldito helicóptero, ahí escondido. No se mueve de la montañita. Ahí estamos. Ven para acá. No, no quiero venir. No, no quiero venir. No, no quiero ir a un mortero o algo de esto porque si no. Está haciendo esto un poco largo, pero. Es la única manera. Mira. A ver, aquí venden. Digo, aquí venden. Aquí hay munición. Vale, hay más munición aquí. Ah, mira dónde está ahora. No tengo munición de esto. Bueno, tengo munición de esto. Ahora, 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 ahora. Bien, ahora sí. Fortaleza conquistada. Vagadur. Madre mía. Qué flipada. Perfecto, gente. Pues he podido conseguir la fortaleza. Así que, bueno. Vamos a dejar este episodio aquí de hoy, ¿vale? Ahora ya veré todo lo que hay aquí. Nuestras actividades, no sé qué. Un montón de cosas. Ahora ya lo veremos en el siguiente episodio. A ver, qué dice aquí. Estos son misiones. Y más misiones y cosas. Aquí hay una puerta. Ah, hombre, sí. Vale, yo ahora lo salvaré. Pero esto ya lo veremos en el siguiente episodio. Vale, esto ahora es... Tengo un viaje rápido y todo. Perfecto. Así que, bueno, gente. En el siguiente episodio veremos esta pequeña misioncilla. O ya veré a ver qué hay de misión principal. Así que nada más. Like y favorito si os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.